Que vole mis queridos comfis como estan? Yo soy el chavirisean Bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Apex Legends Así es chicos Y pues bueno señores el dia de hoy los dejo con esta partidita Que pues bueno la verdad estuvo muy muy chida A pesar de que hubo muy poquitas kills Realmente no hice muchas bajas Pero pues bueno es que es la suerte Que te toca a veces te encuentras muchisima gente A veces te encuentras muy poca gente Y pues bueno eso va dependiendo De como se va desarrollando lo que es la partida Y conforme el loot que vayas Ahí agarrando poco a poco Ya saben que tampoco no me gusta caer Mucho en zonas muy conflictivas Porque pues bueno obviamente Ni siquiera puedes lootear a gusto cuando ya te estan atacando Pero pues bueno conforme vas avanzando Pues te vas encontrando mucha gente En donde pues bueno vas matando uno Y luego llega el otro y luego llega el otro Y luego llegan todos los pinkies a quererte matar Pero pues bueno esta vez no fue Esta vez no fue asi Pero la verdad se me hace una partida Muy muy entretenida chicos así de que Espero que la disfruten Un final muy bueno también Con este que yo le queria dar una muerte digna Al confi este Pero pues bueno no quiso Asi de que espero que les guste confis Ya saben un like todo rico Y nos agradece bastante Porque a Lu ya ayuda muchisimo Y alegra mi corazoncito Asi de que pues bueno mis queridos confis Los dejo con la partidita Arigatoukosai mas Y hasta la proxima Bye 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 Como acaba todo El final muy bueno Fluid video Esa muerte confirmada Ronda 2 Empieza la vuelta atrás del anillo Dentro del siguiente anillo Lista para ganar Muerte confirmada Muerte confirmada El anillo está cerca Atención Anillo en movimiento Atención Lanzando pack de supervivencia Lanzando termita Lanzando electroestrella Ronda 4 Empieza la vuelta atrás del anillo Venid No os dolerá El anillo No os dolerá No os dolerá No os dolerá Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!